Nena, estoy cansado de pelear Sabemos que esto no tiene final Fue hipocresía En serio, creo que no insistía A mí me sentí atado, encerrado por vos Necesito mucha paz, ya pasó lo peor Me sentía lonely, mis homies Me decían que esperé a encontrar otra honey Ya no aguantaba, no quería esperar El último tiempo me hacía dudar De qué podía pasar, no sabía de qué eras capaz Y tú sigues tan incidente adentro de mi mente Hablándome, y yo sigo en un problema Dentro de un vaso ahogándome Sin poder respirar A mí no va a ser igual Por más que cambiemos, por más de que hablemos Esto se mantiene y no tiene final Sigo esperándote A ver si vas a cambiar Mami, me sentí atado, encerrado por vos Necesito mucha paz, ya pasó lo peor Me sentía lonely, mis homies Me decían que esperé a encontrar otra honey Ya no aguantaba, no quería esperar El último tiempo me hacía dudar De qué podía pasar, no sabía de qué eras capaz No sabía de qué eras capaz